El Onda Rivía de regional preferente salió derrotado el domingo del partido que disputó en casa frente a la Euskalduna. A priori era rival sencillo aunque duro y agresivo. Fue clave la expulsión de Tijero por parte local en el minuto 36 del primer tiempo, ya que los Onda Rivitarras tuvieron que jugar casi una hora del encuentro con 10 jugadores en el campo. A pesar de ello, en muchas ocasiones el Onda Rivía se mostró superior a un rival que anotó el primer gol en el minuto 8 de partido. Esto pasó factura a los de Urtizerea que tuvieron que jugar a remolque. Antes del descanso en el 39 tras una buena jugada de Llorente, Cervantes anotó el gol del empate. En la segunda mitad quien más buscó el triunfo fue el conjunto local y lo tuvo en las manos en un penalti en el 78 que el capitán Miquel Llorente erró. Cinco minutos más tarde llegó el tanto de Peláez que le dio los tres puntos a la Euskalduna. En este momento el Onda Rivía está en quinta posición con 36 puntos, cuatro menos que la Loña Mendy, que es el líder. Este próximo domingo juegan en Arechabaleta, tercer clasificado. El Real Unión B, por su parte, parece que comienza a reflotar gracias a la victoria que consiguió el sábado en el anexo de Gal, ante el Arechabaleta por tres goles a uno. El triunfo fue merecido para los Irundarras, que se mostraron muy superiores a un rival mejor posicionado en la tabla. Los tres goles locales llegaron tras saques de esquina, aunque los visitantes con el 2-1 pudieron empatar. Iñaki Castro sentenció en el minuto 74. De esta manera los Irundarras tienen ya 35 puntos, cinco menos que el líder y son sextos. Este fin de semana juegan fuera, ante Lidia Zabal.